Dos. Doctora Macera, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hacerle una pregunta general y después, si el tiempo lo permite, se le dan unas específicas. Tiene 15 minutos de tiempo. Y usted bien entiende que estamos en la búsqueda de la construcción de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Todo sistema tiene unas funciones. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las funciones que tiene ese sistema integral de verdad? La segunda, ¿cuáles serían los principales retos y oportunidades para lograr esas funciones? Y finalmente, para integrarlo, ¿cuál sería, podría ser su aporte para lograr la obtención de esa función dentro del sistema? Perfecto. Bueno, en primer lugar, el sistema de reparación en el que estamos, pues de verdad, justicia, reparación y no repetición, es un sistema que tiene como principal objetivo la transición de Colombia. En específico, tiene varios elementos que permiten entre todos una conjunción con el fin de lograr esa finalidad de transición. Uno de esos elementos es el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, como lo serían también las salas, que es el lugar al que aspiro llegar. Y, así mismo, serían la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Son todos elementos que buscan, desde sus diferentes funciones, alcanzar esa función última, que es la transición. Esto yo creo que es muy relevante, que cada una de ellas lleve a cabo esa función específica para la que está. Por ejemplo, el Tribunal tiene que impartir la justicia necesaria con el fin de que las víctimas alcancen reparación y que, al mismo tiempo, se respeten las garantías judiciales de las personas que se acojan a la jurisdicción. Al mismo tiempo, eso se tiene que alcanzar en un tiempo establecido y tiene que hacerse de manera eficiente, pero al mismo tiempo respetando todos los derechos y las garantías. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas también es vital para la reparación. O sea, muchas de las personas que tienen sus familiares desaparecidos, lo único que quieren es encontrar los restos, saber dónde están, qué fue lo que pasó. Cada uno de esos elementos va a ayudar a que la transición pueda darse y no solo que se dé, sino que, además de todo, sea duradera y que podamos realmente reconstruir a Colombia. Al mismo tiempo, la Comisión de la Verdad tiene un papel muy importante porque es un lugar en el que la gente va a tener la oportunidad de expresarse y de decir exactamente qué fue lo que pasó y cómo lo vivió. Y es una forma de crear una historia que es importante para todos los colombianos y, en realidad, creo que para todo el mundo, porque lo que estamos es reconstruyendo lo que fue nuestra historia y tratar de entenderla para no repetirla. Yo creo que cada uno de los organismos va a cumplir una misión fundamental en esa transición, pero necesitan actuar todos de manera concatenada. Ese sería el, pues, como, digamos, en lo que consiste el sistema y cuáles serían, entonces, los organismos por medio de los cuales se llevaría a cabo esa finalidad. ¿Cuál sería mi aporte, entonces? Yo sé que ustedes van a entrevistar a mucha gente muy capacitada. Entonces, no, pues, a partir de que tengo más capacidad o no, eso en realidad no es a la finalidad de lo que yo les quiero decir hoy. Yo les quiero hablar es de mi vocación de servicio por el país y de por qué quiero ser jueza. Como muchas de las personas que se han presentado, yo crecí en un país en medio del conflicto armado, yo no he visto otra realidad diferente y me gustaría poder ayudar en la construcción de una Colombia distinta. Yo no soy víctima directa del conflicto, pero eso lo que ha hecho para mí es saber que la fortuna que yo tuve quiero reproducirla para muchas otras personas que no tengan que pasar por lo que tantas otras personas vivieron en Colombia. Entonces, esa convicción mía y esa vocación de servicio me ha llevado a que a lo largo de mi carrera yo haya estudiado primero Derecho y después me haya ido a estudiar Derecho Internacional Humanitario a Ginebra con la finalidad de entender el derecho de los conflictos armados y la situación existente en mi país. Eso me ha llevado también a tener unas experiencias específicas que creo que son muy relevantes para los jueces que compongan las salas de la jurisdicción. ¿Como cuáles? Como lo son los tribunales penales internacionales en los que me desempeñé. El haber tenido el acceso de conocer situaciones como la de Ruanda o la de Sudán a través de la CPI, Ruanda específicamente en el tribunal de Ruanda en Tanzania, entender los orígenes de lo que ocurre, por qué pasa, por qué las personas terminan llevando a cabo actos inhumanos y entender también que cuando hay un conflicto mínimo hay dos partes en oposición y cada una de ellas cree que está sentada en la verdad última. Entonces un buen juez tiene que tener la capacidad no sólo de darse cuenta de eso sino de partir sin presunciones de que alguien está bien y alguien está mal sino entender cuáles son las razones que llevan a esas personas a estar con la convicción que tienen y a partir de ese conocimiento entonces tener la capacidad en los casos específicos en los que vería la jurisdicción especial para la paz de encontrar la prueba y la argumentación necesaria para poder llegar a una decisión final que responda a las necesidades del sistema. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta experiencia tan rica que tiene usted con la justicia penal internacional porque no es solamente la Corte Penal Internacional sino otros tribunales ¿podría dar algún ejemplo de cómo trasladaría experiencias por ejemplo de la Corte de Tribunales para Ruanda o los casos de la Corte Penal Internacional en cuanto a la forma de investigar los delitos, en cuanto al ordenamiento procesal que permite presentar pruebas y asegurar además también las garantías de la defensa en juicio y la de la participación de las víctimas del delito? Sí, yo creo que, a ver, primero habría como una diferencia específica y es que como este es un tribunal nacional que opera también con sus propios como órganos de investigación y que además de todo estaría en completa comunicación con los órganos específicos del Estado que ya existen creo que eso facilitaría la investigación en los casos específicos que digamos que esa era una de las dificultades que hay en los tribunales internacionales que no hay como una fiscalía, bueno, sí hay una fiscalía pero es una fiscalía digamos en la Haya, está en la Haya entonces tiene investigadores que van al campo pero eso también parte es de la voluntad política de los estados que reciben de que tanta información dan y que tanto quieren realmente cooperar con los organismos internacionales En Ruanda digamos que había esa voluntad política por el nuevo gobierno y eso también facilitó como la recolección de las pruebas y poder tener las declaraciones de lo sucedido Yo creo que una de las cosas que es importante rescatar es la participación de las víctimas en los procesos o sea, darles la oportunidad de hablar y de enfrentar y de preguntar yo creo que eso es vital y eso fue algo que fue muy importante digamos en el caso en específico que yo trabajé que fue el de un ministerio de planeación que participó en el genocidio fue condenado por el genocidio ver a las víctimas y saber que ellas tuvieron su oportunidad y de decir exactamente cómo lo vivieron y qué pasó creo que es un elemento que no puede obviarse en este nuevo sistema que estamos creando Otra cosa que creo que es importante es que a nivel de Ruanda por ejemplo, como el tribunal no era un tribunal que tuviera la capacidad de juzgar a todo el que cometió actos pues dentro del conflicto que sucedió surgieron estos otros sistemas gachacha que digamos llevaron la justicia a un nivel más local no sé si necesariamente mi propuesta sería reproducirlo pero yo creo que sí hay que buscar mecanismos que permitan que la justicia no se sienta como algo ajeno o para unos pocos sino que todos somos parte y que es algo que nos va a ayudar y a permear a todos en la transición que estemos viviendo Buenas tardes Me gustaría hacerle una pregunta ¿Cómo concibiría usted la relación de la jurisdicción especial para la paz con el resto de los mecanismos del sistema? ¿Cómo ve usted esa relación? Dice, es como de los demás órganos que se van a crear dentro del sistema ¿Cómo sería la relación de la jurisdicción especial con ellos? Bueno, yo creo que primero tiene que haber una relación de completa comunicación o sea, digamos, si la unidad de personas dadas por desaparecida tiene resultados importantes esos resultados van a ser muy relevantes para los casos que esté llevando la jurisdicción si la comisión de la verdad digamos, en la parte de la comisión de la verdad creo que es donde puede haber un punto interesante y es que tanto podemos utilizar los hallazgos de la comisión de la verdad en la construcción de la verdad judicial yo creo que ese es un punto pues de bastante debate jurídico digamos, la corte interamericana lo ha utilizado sobre todo para efectos de construir contexto pero en realidad no tendría tan claro que eso pudiera ser así para efectos de la responsabilidad penal individual de una persona sin embargo, creo que debe haber esa comunicación que digo y sobre todo de permitir que los demás órganos pues no solo conozcan sino que tengan las pruebas y puedan todos estar en consonancia de buscar esa finalidad última Buenas tardes Uno de los temas que está mencionado en los acuerdos es que la administración de justicia en la JEP tiene que definir mecanismos procesales de selección y priorización esto es un asunto muy fácil de poner en términos generales pero no siempre es fácil de traducir en la práctica De tener usted la posibilidad de definir o de proponer los criterios específicos ¿Cuáles son aquellos que propondría para esa dinámica de selección y priorización? Habida cuenta que se está hablando de mucho tiempo que será materia de los procesos y de mucha gente Claro Yo creo que aquí es importante retomar digamos, las enseñanzas que ha dejado Justicia y Paz que al cabo del tiempo Justicia y Paz tenía una finalidad muy amplia con buenas intenciones pero el paso del tiempo hizo que se notaran varias deficiencias Entonces yo creo que buscar sobre todo a los más responsables y hacer como sentencia sombrilla que de alguna manera quepan en ellas las personas que participaron en ese mismo bloque que reconozcan que hacen parte de esos mismos hechos creo que eso ayudaría a agilizar un poco el proceso pero sobre todo creo que lo que es importante es también entender quienes tienen la mayor responsabilidad o sea, que no necesariamente corresponde a las personas que estaban formalmente a cargo pero que también pueden ser personas que de facto eran los jefes o de facto fueron quienes ordenaron y que de facto decidieron pues cuál era el acto delictivo que se iba a cometer Entonces yo creo que es importante también y digamos teniendo en cuenta los criterios que ha utilizado la Corte Penal que no es solo digamos coloquialmente lo que se entiende por los peces gordos porque también la Corte Penal tuvo el problema de que fue directo por los peces gordos pero armar los casos es difícil cuando no tienen por decir algo la estructura del grupo como tal Entonces también hay que entender qué tan buena idea sea esa o qué tan buena idea podría ser mejor ir por los mandos medios o digamos pues por decirlo de alguna manera coloquial me disculpan pero esa sería la idea para poder llegar a quienes serían finalmente las personas de mayor responsabilidad Esa sería como una estrategia que podría hacerse pero yo no digo necesariamente que esa sea la única lo que creo que es importante es entender quiénes son los que mayor responsabilidad tienen y tener unas sentencias que sean que muestren una eficiencia del sistema y que muestren que la justicia sí llega y eso pues ayuda entonces con la finalidad de entender que igual el sistema va a seguir juzgando pues que el sistema no es que va a juzgar solo a unos pocos pero que ayude primero a descongestionar un poco y siga adelante el trabajo Muchas gracias Gracias, consejero Gracias Muchas gracias por la oportunidad Hasta luego Gracias, consejero Gracias, consejero Gracias, consejero